Buscar mi vida, es duela que yo sea la diva No me importa decir lo que siento Mientras se metan conmigo Defenderé mi talento Trabajo y acostado Para ganarme el respeto No porque a algunas personas No les parezca lo que estoy haciendo Voy a seguir caminando Por eso no me detengo Solo quieren hablar por hablar Porque no tienen nada de pena Quizás quisiera tener mi lugar Y vivir de las cosas buenas Pero si dura estoy en este mundo Me quedan menos las víboras y en paz Lo heredado no es robado Pero yo sigo luchando Para defender este puesto Que mi madre me fue encargado Fue con la frente bien alto Para que sigan hablando Solo quieren hablar por hablar Porque no tienen nada de pena Quizás quisiera tener mi lugar Y vivir de las cosas buenas Pero si dura estoy en este mundo Me quedan menos las víboras y en paz Pero si no me quedan menos las víboras y en paz No me quedan menos las víboras y en paz